Hola amigos y amigas, nuevamente les saluda el Dr. Noé Celaya, yo soy médico en Clínica Omega. Este día quiero darle continuidad a un tema que hablamos en la vez anterior, que es Helicobacter Pylori, pero en esta vez quiero que hablemos cómo identificar el Helicobacter Pylori. Antes de eso, quiero que recordemos un poco, el Helicobacter Pylori es una bacteria, es una bacteria que le encanta vivir en el estómago, es una bacteria que le gusta el ambiente gástrico, a pesar de que el ambiente gástrico sea un ambiente ácido y agresivo, pero a la bacteria le encanta estar ahí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sospechar que podemos tener la bacteria? Bueno, en primer lugar los síntomas, síntomas tan sencillos o tan leves como dolor en lo que conocemos popularmente como la boca del estómago, una sensación de llenura, incluso dolor en el tórax, incluso puede haber un dolor un poco más intenso y esta bacteria es probable en algunos casos que nos llegue a lesiones, digamos, no tan graves como una úlcera, pero también nos puede llevar a lesiones tan graves como un cáncer de estómago. Así que ahí la importancia de poder detectarla e eliminarla a tiempo. Ahora bien, ya entrando en materia en lo que nos respecta al tema, ¿cómo podemos identificarla? Hay una serie de exámenes que hay en la que nosotros podemos detectar la bacteria. Exámenes que son invasivos, como por ejemplo, hacer una endoscopía. La endoscopía consiste en introducir una cámara al interior del estómago y se toma una muestra o una biopsia del estómago, se envía a estudio, a un estudio respectivo y podemos detectar la bacteria. Claro, es como les explico, un método invasivo y obviamente, pues, un precio un poquito elevado. La segunda opción que podemos tomar es una prueba que se hace en sangre. Solamente que la prueba en sangre tiene un inconveniente, que esa prueba lo que hace es detectar anticuerpos. ¿Qué significa? Detecta la memoria en que el cuerpo de nosotros en algún momento entró en contacto con la bacteria, lo que lo hace una prueba inespecífica, porque probablemente la prueba pueda salir positiva y el paciente no tener la bacteria. De ahí, pues, pasamos a las pruebas un poquito más específicas, que son las pruebas que se hacen en heces. Lo que hacemos es, el paciente trae una muestra de heces al laboratorio y de ahí se puede procesar de dos diferentes maneras. Una forma es detectar el antígeno o detectar la bacteria, si existe o no existe la bacteria dentro del estómago. La otra es, con la misma muestra, cuantificar cuánta bacteria hay, cuál es la intensidad de la infección que tiene el paciente. Por último, la otra prueba que tenemos es la prueba del aliento, en la que también, a través de una reacción química que se hace en dicho proceso, se puede detectar si la bacteria existe o no en el estómago. Entonces, si ustedes ven, tenemos diferentes herramientas como diagnosticarlas, pero todo comienza con una sospecha, todo comienza con síntomas. Ahora, todos los pacientes que tengan síntomas deben de hacerse estas pruebas, cualquiera de ellas, la que el médico, pues, mejor considere. Incluso, pacientes o personas que tengan un familiar que esté siendo tratado por la bacteria son candidatos también a realizarse las pruebas. O incluso, se puede hacer en pacientes que no tengan síntomas, pero que anteriormente hayan tenido la bacteria y quieran corroborarse o quieran saber si la bacteria todavía sigue ahí o algo. O incluso, se puede hacer en pacientes que hayan tenido el antecedente de haber contraído la bacteria, hayan sido tratados y quieran saber si realmente la bacteria, pues, se erradicó o persiste todavía en el estómago. Algo que es importante, antes de terminar, algo importante que nosotros sepamos es que, para hacer el examen, sobre todo, las pruebas en heces y la prueba del aliento, es importante que sepamos algo. Es necesario que, durante un período, por lo menos, de unos 14 días, es necesario suspender cualquier medicamento que se use para el estómago. Todo lo que nosotros conocemos como inhibidores de bomba, es necesario suspenderlo por 14 días, porque eso nos da una pauta a que, pues, tengamos éxito en detectar la bacteria. Al mismo tiempo, es necesario que, por lo menos, por un período de 28 días, no se ingieran ningún tipo de antibiótico. Todo en aras de mejorar la detección de la bacteria. Bueno, amigos, esta es la información que quería compartirles. Me es grato estar con ustedes siempre. Estén pendientes de nuevos videos, de nueva información que nosotros les estamos compartiendo con mucho cariño. No me queda nada más que despedirme. Y recuerden, en Omega Clínica, estamos comprometidos con tu salud.